¡A no! Mucha atención porque este tema tiene completamente preocupado a muchas personas que estudian la criptozoología. Entiéndase, una rama no oficial de la ciencia que estudia parte de la fauna del cual no se hace encargo la cátedra. Estoy hablando de Bigfoot. Al parecer, este recién pasado 15 de enero, un estudioso del tema habría, al parecer, encontrado la cueva, el refugio, donde esta extraña, maravillosa, mitológica criatura en los bosques de Norteamérica, que a tanta gente se le ha parecido, encontrar su refugio es quizás entender cómo vive, cuántos más pueden haber, y si en una de esas es posible dar con las pistas y capturar por vez primera, hasta lo que oficialmente entendemos, uno de estos seres de aspecto siniesco, pero que para muchos dicen puede ser el labón perdido o quizás un pariente lejano aún no asumido de lo que hoy se conoce como Loma Sapiens o el ser humano. La noticia entonces, que este reciente, si hace un par de días, 15 de enero, ha sido descubierto, si bien, ustedes pueden ver, la fecha es en el 2010, fue publicado hace un par de días, digamos, el descubrimiento del máximo investigador del Sasquatch, o pie grande, Bigfoot, una cueva donde sería que él vive junto a otras crías, y que cuyo estudio completo está a punto de ver la luz. Mucha atención, porque quiero explicarle para aquellos que, si por esas casualidades de la vida, jamás oído hablar de esta mitológica criatura, esto es el Sasquatch, nombre original de los indios nativos, de su lugar, o pie grande, o Bigfoot, mira. Entendemos por pie grande, criatura mitológica, parecida a los simios, que habitan los bosques, principalmente en la región del noroeste, del Pacífico, en América del Norte, ¿cierto? Canadá, Estados Unidos. Su nombre lo adquiere por sus huellas, se dice que su pie mediría entre 38 y 45 centímetros de largo, y la pata alcanza hasta 18 centímetros de ancho. Sería más lejos, y las proporciones, obviamente, a ver, se le llama Sasquatch, o pie grande, porque la prueba más directa que se ha tenido hasta ahora, a partir, digamos, a diferencia, digamos, de la juega recién encontrada, son las huellas, que se le echaba una cantidad de yeso, se sacaba un molde, yeso medía. De hecho, Sasquatch, como decían los indios, así lo llamaban, por estos pies gigantescos, además que medían casi dos metros de estatura, son de un olor muy repugnante, y tienen el color del pelaje, que puede ser como el de orangután, medio rojizo, así medio cobrizo, hasta derechamente negro. Oye, sacate, este... Pero tienen las manos de la cara pelada. Sí, fíjate, claro, es como un orangután, pero claramente sin serlo, y camina de una forma muy erguida. Me ha parecido un humano que un símbolo... Es una mezcla entre un orangután y un hombre. No se sabe lo que es, sin embargo, vamos a ver algunas de las teorías que hablan respecto a su origen. Esta criatura mitológica, no sé, es muy antigua, Tremendamente antigua. ¿Tiene como supuestas apariciones cada cierto tiempo, o es un constante, o es que pasó ahí, pasa ahora? Mira, ¿dónde viven? Pasa constantemente, generalmente en Norteamérica, pero mucha atención, porque se le ha visto en muchos lugares del planeta, y vamos a mostrar, digamos, cuáles son esos puntos y los distintos nombres que recibe según la localidad. Pero, mira, no es que se le vea en la primavera, o en verano, en invierno, sino que hay personas que fortuitamente se han encontrado con él. Algunos de esos encuentros, tenemos material audiovisual, más adelante, ha sido completamente horroroso. Hay un caso de alguien que fue secuestrado durante más de cuatro días por una criatura. ¿Son violentos? Fíjate que son violentos con los animales domésticos, con los perros, donde sienten una clara amenaza, en un, ¿cómo decirlo?, en un nivel, digamos, que es muy parecido, animalescamente hablando, al de ellos. Pero con los humanos son más bien curiosos y prudentes. Donde ven personas, suelen huir. Pero, ¿cómo digo?, a veces se han acercado a carpas o casas en mitad del bosque, y donde ha habido un perro guardián, ha sido brutalmente asesinado y desmembrado. No son carnívoros, son herbívoros, pero pueden ser violentos. Son solo machos. Tienen fuerza. No, no, hay familia y hay también una especie de bebé. Pero si hiciéramos una comparación, como para poder entender, ¿en el extremo sur vendría siendo como el milodón? No, 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 eso es como, eso es un oso, así por decir, un oso prehistórico. Ya, perfecto. Esto, digamos, es un simio que alcanza cuando mucho los dos metros, el otro pasa a los cuatro y seis metros. Como lo que vimos en la película Imperio Contra Ataca, George Lucas, cuando... Algo así, algo así, exactamente. Porque el pie grande, que se ha visto, ponte tú, que ha sido visto en distintos lugares del mundo, recibe distintos nombres. Atención, vamos por favor con ese cuadro sin óptico. Y quiero detenerme en uno en particular. En Norteamérica, que es donde data mayor cantidad de avistamientos a estas criaturas, se le conoce, si lo puedes poner, muchas gracias, como pie grande o sasquatch. De hecho, pie grande en la traducción de sasquatch, que es el nombre que le dieron los nativos de su lugar. En Australia, también se le ha visto y recibe el nombre de Joey. En los Himalayas, que ustedes seguramente lo pueden conocer, con el seudónimo del abominable hombre de las nieves, Ojeti. De hecho, fíjate que los monjes tibetanos, que están más cerca, digamos, de ese lado, dicen que son criaturas mágicas, que tienen una especie de conexión con el mundo espiritual. Vale decir, se les ve físicamente a veces, porque no siempre están en un estado sólido. Los sumerios, estoy hablando de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, dicen que seres provenientes del espacio, los sumerios son los que hacen cargo de los Anunnaki, crearon al ser humano, seres humanos a imágenes semejanzas de estos seres extraterrestres, pero crearon a los Enkidú, que eran seres humanos peludos, muy fuertes, que lo ocupaban como mano de obra para la extracción de minerales o para trabajos agrícolas. O sea, ya figuran en cultura sumeria, que estamos hablando de miles de años antes de Cristo, en donde ahí se dice, fueron creados por dioses provenientes de las estrellas, como mano de obra gratuita, esclavos. No tan inteligentes como el hombre, que después evolucionaron a lo que somos nosotros, pero sí muy parecido, pero con una mayor fortaleza y más obedientes. Una raza de esclavos. Esclavos, peludos, mezcla de genes extraterrestres con los simios de aquella época para crear mano de obra barata. Sumisos. Sumisos, claramente. Es por eso que, al parecer, algunos tienen la teoría que cuando ven a los humanos rehuyen porque les traen recuerdo de sus creadores que eran violentos y para nada benevolentes con ellos y que eran sus grandes amos. Siguiendo en China, se les conoce como Yeren, ahí también tiene un color cobrizo en el cuerpo, en Bolivia y en otros lugares Sudamérica. ¿En Bolivia? Se dice que también en algunos cerros de Chile y de Argentina. También. También se le conoce como Yukumari en Sumatra, como el Orán Pendek, que es uno de los más conocidos. Es más chiquitito. Es más chiquitito, de hecho, si no es una broma. Mide un metro setenta, es más ágil y puede irse a través de los árboles. En el Tíbet se le llama como Almastit. Y en Florida, como el simio mofeta, o mofeta se le llama como un zorrillo, dado el terrible olor que desprende. La gente primero lo descubre por el terrible olor que son de olor de orines. ¿Pero por falta de higiene? O expele. Hay unos cazadores que dicen haberlo visto como cuatro días seguidos, que descubrieron que estaba ahí por el olor que sentían. Exactamente. Y le dispararon. ¿Y él expele su olor? Dicen que es un sistema de defensa, porque dicen que no se justifica que un animal o cualquier especie alguna, como un zorrillo, así como hieda de ese nivel, de esa magnitud, a menos que sea un sistema de mantener alejado al resto. Oye, pero este ser ya está comprobado, ya lo, no sé, está, admitieron que existe y todo. Dicen jurar que existió. Y le dispararon. Pero pasa un poco como lo que pasa con el chupacabra, Ponte tú, que lleva mucho de mitología, mucho de creencia popular. Sin embargo, acá en Madre dice un video, como saben, simplemente quiero presentarte que a partir de como los sumerios le llamaban Enkidu, vale decir que ya figuran en antiguas civilizaciones como criaturas hechas artificialmente para el trabajo pesado. Fíjate que hay algunos teóricos que dicen lo siguiente, por favor se lo pueden colocar, que es del origen alienígena de estas criaturas. Y atención, esto no solo se basa en historia antigua, sino que grandes estudiosos contemporáneos de la ufología dicen que se le ha vinculado muchas veces con fenómenos de ovni. De hecho, muchos investigadores del Sasquatch han notado que hay una conexión directa, frecuente, entre actividad de ovnis que se ve en naves que aterrizan luces en la noche y luego de inmediato la de un pie grande que aparece. De hecho, hay un caso de un tipo que ve cómo aterriza una nave, cómo es colocado desde este artefacto uno de estos Sasquatch en suelo y que camina, pasa al lado de él como con una misión muy clara y notando. Y notando, o no importándole la presencia de este ser humano. De hecho, pie grande se ha visto saliendo, como les contaba, de platillos voladores no identificados. Ahí está el libro de reseña. Y atención porque quiero revisar algunos videos. El primero, obviamente, que fue tomado en el año 67, es el documento por excelencia del primer registro de esta criatura hecha en cine. Este es este manifiesto. A ver, me he leído todo al respecto de este video que dura unos escasos minutos. Y si algo ya, a no dudarlo, algo que fue claramente comprobado, es que eso no es un hombre disfrazado. ¿Sea que lo puede pensar? No, dice, el estudio morfológico de movimiento, dicen, incluso determinaron, y estoy hablando muy en serio, que era una hembra. Ahí, digamos, los expertos en zoología y todo, dijeron, eso que va ahí es una hembra de esa especie, que no es un gorila, que dado, digamos, donde, que esos son los bosques de Norteamérica, no hay nada que se le parezca. No hay orangutanes, no hay gorilas, chimpancés, ni mandriles. No deberían haber simios en esa región. Sin embargo, esa criatura, que comprobadamente no puede, y ya se descartó, y digamos que no quepa duda al respecto, un hombre disfrazado, llegó incluso, con los años de estudio, a determinar que era una hembra. Es que ahí yo tendría que explicarte muchas cosas. Yo lo que me comentaba hoy en la mañana, o sea, cuando tú lo miras, o sea, el desarrollo pélvico que tiene, porque a diferencia de los chimpancés, que cuando se paran en dos patas... Y mira cómo camina. Exacto, camina igual que un ser humano, o sea, tiene la misma motricidad. O sea, molesto, digamos, porque le hicieron una pillada, o sea, bueno, porque lo descubrieron. Y parece que fuera consciente de que va en un acto pensativo o va a hacer una acción en particular. Las personas que lo han visto acerca dicen que siempre van como muy seguros hacia algo, y se ven que hay una persona, con suerte lo miran un poco así, para que no vaya a representar tú una amenaza, pero como que no eres de su interés. Van como siempre a algo muy claro que nunca entendemos que será. Su actitud era como de corte, la paran de grabar. Algo así. Pero en realidad no. Pero escúchame, el video que acabamos de ver, digamos, superó todas las pruebas, digamos, de truco, o algún tipo de broma pesada de la época. Atención, porque hay que separar, digamos, el polvo de la paja acá, porque si bien el primer video que vimos, que es de hecho el primer registro del año 67, que existe respecto a esta criatura, que hoy día la noticia detonante, que al parecer descubrió en la cueva donde vive, tenemos obviamente este video en Polonia, que a buen entendidor, yo creo que es simplemente una mala broma. Queremos hacer este ejercicio para que usted pueda diferenciar lo real de lo que claramente es una chunga. Mira, atención, en este video, mira, cachai que la cámara, como que a propósito, pareciera que está buscando algo, y como que se asusta al parecer el camarógrafo, y por eso vuelve a grabar al suelo, y después se vuelve a levantar, para mostrar esta criatura que claramente está desprovisto de un camuflaje natural como serían los árboles en el bosque. Por lo tanto, digamos, el joven de 27 años que lo capturó, amerita una gran cantidad de dudas respecto a la veracidad e intención de este video. Esto no podía demostrarse que efectivamente no era una persona. De hecho, digamos, es tan oportuno la forma en que está grabado el video que ni siquiera ha resistido análisis o no ha querido analizarlo porque piensan que no vale la pena. Algo más polémico que ha desatado, digamos, no sabemos si esto es real o no, tiene que ver con el siguiente video. Atención que esto, digamos, se ve con una claridad abismante, digamos, el rostro de esta criatura, pero, ojo, esto lo está grabando a través de una carpa. Es muy cortito. Lo que estamos viendo es un loop que repetimos incesantemente. Esto obviamente es en Norteamérica y son cuatro segundos que a través de cámara lenta lo estamos viendo una y otra vez. Se sometió a varias pruebas dado que el hombre, muerto de miedo, no, obviamente no le dieron los cojones para salir fuera de la tienda de campaña y grabar lo cuerpo completo, solo tenemos que conformarnos con la información a través de una mica, ¿cierto? que es esta ventana de plástico que tiene la carpa y que solo lo conformado con parte del hombro y en la cabeza y el rostro de esta criatura. Pero mira, pasó algunos datos. Tenía razón antes que decían que era entre la cara de un ser humano y la cara de un orangután que era como una mezcla. Exacto, parece como un cabernícola, un troglodita, por así decirlo, que de hecho algunos dicen parece que es eso, un troglodita, una especie de hombre primitivo que conservó, que no evolucionó, que se condensó, digamos, en ese estado, digamos, sin movimiento. Parecieran ser pacíficos. De hecho con los hombres nunca han tenido problemas. No se metió, por ejemplo, en la tienda, a la carpa. Para nada. ¿Te imaginas de abrir la carpa y veía eso? Ahora no sabemos qué la habrá sentido. Yo creo que él entendía que había una presencia de una criatura inteligente. Bueno, hay personas que le han dado casi un infarto. Yo los veo muy amables. Si tenemos este video que provoca dudas, dado, digamos, lo bien captado que está la imagen y de que, aunque no está de cuerpo completo, ha pasado grandes pruebas, si bien no se puede ir más allá de la investigación porque es muy cortito y es muy poco la imagen del Sasquatch en sí. Atención con la siguiente, que esto, una vez más, para que usted haga en el comparativo entender cuánto estamos frente a una falsedad absoluta. Mira, ¿cachai? La cámara, siempre la actitud es como que delata lo verdadero o falso del video. Mira, esa mancha negra que se ve casi justo al medio de la cámara, que está agachado y que de a poco va a comenzar a moverse, es como que hubiera llamado la atención del caparógrafo, por eso está tratando de hacer foco, pero es como si le estuviera diciendo no te muevas ahí, todavía no. Ahora sale y de ahí se asusta. O sea, claramente, es una... es una farsa mal coreografiada. Este es un sketch. Es un sketch. De mal gusto. Un gag. Y claramente, al salir huyendo, se asegura de no tener que mostrarlo en detalle, en donde claramente ahí podríamos descubrir que es un pedazo de alfombra o un disfraz de gorila mal hecho que uno se pondría en Halloween. Disfrazaron al primo y lo grabaron. Exactamente. Monga. Sin embargo, de los grandes videos que se han hecho fue este filmado por un grupo de muchachos, digamos, que estaban acampando el año 2001. ¿Saben por qué esto todavía sigue siendo como material de estudio? Es porque las proporciones descartan de inmediato un disfraz, un animal conocido y claramente estamos frente al registro de un verdadero misterio. Atención. Usted haga la tarea, trate de entender con su cerebro las proporciones. Este video es bastante largo. Son muchachos que se graban haciendo fuego, obviamente levantando la tienda de campaña y de repente, digamos, comienzan a grabar y uno de ellos nota que alguien le hace seña y luego comienzan a grabar y se dan cuenta de que esta criatura es desproporcionadamente grande. Quiero que entiendan lo lejano que llega el zoom, el tamaño de los árboles. Pronto vamos a poder hacer un comparativo y está esa criatura caminando. Por favor, véanlo, compárenlo con los árboles que están casi un kilómetro antes, más cerca de la cámara que eso y pueden entender que lo que está ahí caminando sobre dos piernas debe ser algo gigantesco. Eso mide 3 metros por lo bajo y se hace caprojo. El video completo llega hasta ahí hace como una demanda y después se aleja, se va por la brilla y luego se esconde detrás de la colina. Fíjate cuando lo muestran cuando uno de los árboles cercano. Eso, digamos, es una criatura que claramente es una cabeza, dos brazos, dos piernas que camina como humano pero que mide casi como un árbol pequeño. Mide 3 metros fue calculado por lo menos y no es un truco y lo único que podría acercarse a eso es alguien que se coloca un disfraz con unos sancos y todo lo demás. ¿Siempre solos? ¿No viven en comunidad? Siempre solos, absolutamente. ¿Y qué dijiste, Felipe, que estaba como zapateando? Disculpe. Sí, no, pero fíjate que, como te digo, el video, digamos, no es una farsa, no es un llamado a atención de estos muchachos. Fue presentado, digamos, le pasaron un polígrafo para ver si están mintiendo y dicen, no, el hecho es real. ¿Qué vieron? No lo sabemos, un misterio. Ahora, efectivamente, el investigador más serio respecto al tema del pie grande o Sasquatch, efectivamente, como dice, como afirma, encontró la cueva donde vive, si podemos entender más acerca de sus costumbres y hábitat natural, quizás en una de esas estamos pronto a cazar uno y a entender de dónde venimos o si extraterrestres metieron la mano como muchos afirman.